¿Listos? ¡Fuego! ¿Dónde jugaba y así? Echar cadernitas. Hacer casas. De cartón. Y jugar con los demás. Que pondrían una resbaladilla. Plantas. El sube y baja. Agua para tomar. Que estuviera llena la fuente. Juegos de pelotas. Y una casa de mozos. Te puedes divertir, aprender a hacer muchas cosas aquí. Y puedes colorear, hacer dibujos, cartones. Que nunca se ha acabado. La actividad. ¡Rápido! ¡Adiós!